Hola, soy Emi Martín, terapeuta Reiki, y estás en mi canal, Emi Reiki. Te doy las gracias otra vez, de verdad, y prometo que este vídeo es el más corto, seguro, a la fuerza, porque tengo poco tiempo, y es que, aparte de todos mis tratamientos presenciales a distancia, de todo el trabajo que hay detrás, este fin de semana tengo una formación de primer nivel de Reiki, por lo que voy a hablar un poco de en qué consiste este primer nivel. Entonces, antes de nada tengo que decir que cada maestro tiene como su propio sistema, su propio método. Esta primera iniciación se llama, pues hay quien lo hace a distancia, quien lo hace presencial pero en grupo, y quien hace más una cosa simbólica que dure pocas horas, y quien lo alarga, pues para enseñar todos los conocimientos que necesita la persona, para luego pasar bien a la experiencia, a la práctica, y a un segundo nivel. Entonces, yo nunca terminaré de agradecer en mi vida a mi profesora de Reiki por el método que utiliza, porque me parece el más completo, profundo, respetuoso y humano, y es el que voy a aplicar absolutamente. Y por eso ya tengo que decir que mis cursos son y serán únicamente individuales, presenciales, que tendrán una duración de un mínimo de 20 horas, y que será lo más intensivo posible, para que el estudiante o la estudiante no se distraiga y entre de verdad durante esos días en la esencia del Reiki, con todas las preguntas, con todas las dudas y con todo el tiempo disponible, súper concentrados en el Reiki. A partir de ese momento, el estudiante tiene seis meses de tiempo antes de pasar al segundo nivel para practicar, que también es un poco lo que obliga a la Federación Española de Reiki, ¿vale? Esos seis meses. A la Federación, como maestra convalidada, yo le pido el certificado que otorgaré al estudiante o la estudiante terminado el curso. Entonces, ¿qué entra en el primer nivel de Reiki? En realidad, por un lado, es muy práctico porque se estudian todas las posiciones de las manos de los diferentes tratamientos, del tratamiento completo, de los chakras, de los órganos y el autotratamiento. El autotratamiento es una especie de tarea que se le da al estudiante durante los primeros 21 días de terminar la formación, porque se considera que lo más importante es empezar a practicar enseguida, diariamente y con uno mismo, empezar a conocer tu propio cuerpo. Luego hay una base de información sobre los chakras, los órganos, desde un punto de vista anatómico, energético, emocional. Pero aparte de todo esto, a mí lo que más me gusta del primer nivel es transmitir dos conceptos. Uno es la necesidad de aumentar la sensibilidad de las manos y del cuerpo en general. Y dos, esa necesidad de entrar en un estado interno de paz y de armonía. Entonces voy al primer punto, que me recuerda mucho a una pregunta que me hicieron hace poco, que era si yo consideraba que cualquier persona pudiese hacer Reiki. Entonces, yo creo que esa sensibilidad se desarrolla. Es decir, si a cualquier persona, cualquier persona, una persona que no se considere espiritual, que no sepa nada del Reiki, que no tenga estudios, que no sepa nada de anatomía, se le pone delante un cuerpo tumbado y se le dice que día tras día, día tras día, tiene que tocarlo, yo creo que antes o después le llegará información, ¿vale? Porque es un cuerpo vivo, es un cuerpo que cambia continuamente. Nuestro cuerpo cambia si hemos dormido o no ayer, si estamos digiriendo o no, si estamos estresados o no, y todo eso se percibe. Entonces, la persona, por ejemplo, podría notar el movimiento del cerebro, podría notar cómo se desplazan los latidos del corazón por el cuerpo, cuál es su frecuencia cardíaca, cómo respira, la temperatura de los órganos, siempre hay alguno más frío o más caliente, y también si hay vibración en alguna parte del cuerpo, porque, por ejemplo, a través de las piernas y los brazos, pero sobre todo las extremidades más bajas, pues se descarga la energía. Entonces, es normal que haya una vibración en los pies y en las piernas. Es decir, se requiere mucha práctica, pero para eso el estudiante tiene seis meses. Entonces, no hay que desesperarse si estás delante de una persona y no notas nada. No hay que decir, madre mía, yo no siento nada, no noto nada, y ahora qué le voy a decir, no valgo para esto. No, porque antes o después todo fluirá y todo llegará. Entonces, esto es lo importante. Mi objetivo, digamos, desde este punto de vista, pues es enseñar a la persona una serie de parámetros para poder interpretar esas señales que manda el cuerpo y también enseñar una serie de instrumentos para aumentar esa sensibilidad en las manos y en el cuerpo. Por ejemplo, se puede hacer a través de ejercicio físico, de posiciones de yoga, de meditaciones o visualizaciones. Por ejemplo, este fin de semana vamos a ir al campo para hacer una danza sensorial, se llama. Y es que la naturaleza tiene su propia vibración, su propia frecuencia, que es muy alta. Entonces, si aprendemos a escuchar, a estar en silencio y a entrar en contacto con los árboles, en realidad notaremos esa energía y todo lo que nos tienen que transmitir. Yo creo que se trata de tocar, de tocar en general, de ver la consistencia que tienen las cosas con ese estado de conciencia que yo expliqué en el vídeo de la respiración consciente. Por ejemplo, cuando lavemos los platos, pues notar la temperatura del agua, incluso la cal del agua, notar cómo pasa por nuestras manos el jabón, notar si los platos siguen teniendo suciedad o no, si se resbalan o no. Todo esto con un estado como de presencia enorme. Lo único que importa es estar ahí lavando esos platos. Si hacemos eso, aumentaremos la sensibilidad de las manos. En segundo lugar, he dicho que es fundamental entrar en un estado de presencia, pero sobre todo de paz y de armonía interior. Usui, de hecho, decía que el reiki se componía de tres elementos, que eran el tratamiento en sí, pero antes la meditación y la oración. Y los tres eran igualmente importantes. Esto significa que la persona que hace reiki vale muy importante en el momento en el que está haciendo reiki, pero antes tiene que meditar o hacer alguna práctica que la centre y que le ayude a entrar en contacto con esa persona. Por eso yo interpreto esa oración que decía Usui como esa frase que tú mandas a la persona. Y para eso necesitas una comprensión, una empatía enorme. Esa frase cambia de persona a persona en base a su objetivo, a su problema, a su deseo, que puede ser mandarle coraje, valor, mandarle una visión de lo que tiene que hacer en la vida, mandarle serenidad, mandarle salud física. Pero lo importante es que tú concentres toda tu energía en la comprensión de la necesidad de esa persona. Por eso a mí me encanta esta cosa que decía Usui de tan importante como el tratamiento físico es saber qué es lo que necesita esa persona y entrar en un estado de meditación que te lo permita ver. De hecho, el terapeuta, la persona que hace reiki, es un mero canal, es decir, no da y no recibe nada. Es un canal por el que pasa la energía universal hacia el paciente. Por lo tanto, ese canal tiene que estar lo más libre y lo más puro posible. La persona que hace reiki no existe, no importa qué piensa, no tiene que pensar nada. Es decir, no importa su ego, quién sea, no puede tener pensamientos, preocupaciones en ese momento. En esa hora, hora y media que dura el tratamiento, solo tiene que concentrarse en ese paciente. Lo que requiere un estado de concentración, de atención, de paz y de armonía súper importantes. Por eso Usui también decía que el reiki es una especie de camino de crecimiento personal no solo para el paciente, sino también para el terapeuta. Y ese es mi objetivo, por lo tanto, es enseñar la necesidad de que cada estudiante adquiera sus instrumentos para poder entrar en este estado interior de empatía enorme, comprensión, paz y armonía. Sobre todo de atención de la persona que tiene excelente, que se convierte en lo más importante. Mucha intuición se necesita. Y hasta aquí he llegado hoy. De verdad, muchísimas gracias. Es muy posible que la semana que viene yo no haga un vídeo. Pero bueno, esto todavía no lo he decidido del todo. Así que no puedo decir, nos vemos la semana que viene. Pero espero que te guste este vídeo. Si es así, por favor, dale al me gusta, suscríbete. Y seguramente yo seguiré con un montón de vídeos de temáticas diferentes. Te doy las gracias, sé feliz y florece muchísimo. Gracias.